Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 15 al 21 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis. Porque yo sigo viviendo, entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, y se me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.